Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. 3 millones 305 mil desempleados. Con esa cifra y ese drama social terminó el 2020 en materia de desempleo aquí en Colombia. El director del DANE nos entrega detalles y con el economista Julián Cárdenas de protección analizaremos las implicaciones de este nivel de desocupación. Estabilidad en las tasas de interés. Esa fue la decisión del Banco de la República en su primera sesión de este año. El nuevo gerente Leonardo Villar explicó las proyecciones económicas para el emisor para este 2021. La defensa del fracking. La industria del gas natural recomendó poner en marcha cuanto antes los proyectos pilotos para demostrar que no habrá daño ambiental con esta tecnología. Eso dicen. Hablaremos con el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales. Y comenzamos con esta, que es la cifra económica del día, muy importante para los colombianos. 13,4 por ciento, 13,4 por ciento y corresponde a la tasa de desempleo con la que cerró Colombia el mes de diciembre del año pasado. El reporte del DANE señala que al finalizar el 2020 había en el país un total de 3 millones 305 mil personas sin trabajo. El desempleo de todo el año fue cercano al 16 por ciento. Y sobre este tema, el director del DANE reveló que en las 13 principales capitales del país el desempleo es más elevado. Inclusive en diciembre llegó al 15,6 por ciento. Veamos otros detalles de este balance del 2020 de toda esta presentación. Encontramos una disminución de la población ocupada de un millón 352 mil personas que salen de la ocupación cuando comparamos el mercado laboral que observamos en diciembre de 2020 con el sucedido en diciembre del 2019. Esta contracción de un millón 352 mil personas que salen de la ocupación viene balanceada o acompañada de un incremento de 907 mil personas que ingresan a la desocupación o al desempleo entre diciembre del 2019 y diciembre de 2020. Con lo cual vemos también un ingreso a la población económicamente inactiva o la población mejor conocida fuera de la fuerza laboral de 945 mil personas. Con este perfilamiento estamos viendo que para el mes de diciembre podemos certificar que la tasa de dinero nacional fue del 13.4 por ciento que corresponde con un incremento de 3.8 puntos porcentuales por aproximación matemática de la tasa de desempleo del 9.5 por ciento en el total nacional que habíamos observado en diciembre del 2019. Y para analizar todo este panorama laboral le doy la bienvenida al doctor Julián Cárdenas. Él es economista y hace parte del equipo de investigaciones económicas de protección S.A. Doctor Cárdenas, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos. Víctor, buenas noches, un gusto saludarlo, un saludo muy cordial a todo el equipo de Caracol y a las personas que nos están viendo. Gracias a usted, doctor Cárdenas, ¿cómo ve estas cifras de desempleo? ¿Usted ve el vaso medio lleno o medio vacío, teniendo en cuenta que por momentos alcanzamos a tener desempleos por encima del 20 por ciento y logramos cerrar el año por debajo del 16 por ciento? Víctor, la tasa de desempleo es la cifra en este momento que debe llamarnos más la atención, donde los políticos, los encargados de la economía en el país deben componer todo su esfuerzo y energía. Es muy lamentable ver las pérdidas de empleo tan grandes y en especial que ese empleo que se ha perdido ha estado concentrado más en mujeres, ha estado concentrado más en las personas que tienen una educación más baja y más vulnerable. Entonces, esta situación finalmente está deteriorando las condiciones del país, haciéndolo más desigual y esto obviamente es muy grave, muy complicado en la coyuntura que estamos viviendo. Sin embargo, si bien el rato de diciembre fue muy, muy malo, debemos tener en cuenta que en el mes de mayo tuvimos una tasa de desempleo del 21 por ciento. Entonces, esto es producto de una recesión global que nos afectó también a nosotros, que tuvo su situación más crítica en el primer semestre del 2020 y que vamos en una senda de recuperación. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, que vamos en una recuperación, pero obviamente esa recuperación todavía no es completa, es insuficiente y está generando unas desigualdades muy grandes en el país. Doctor Cárdenas, es una realidad, el desempleo, digamos, tuvo momentos muy críticos en medio de la pandemia y ha habido una recuperación en los puestos de trabajo y muchos celebran eso, pero otros dicen, oye, no hay que celebrar tanto porque muchas de esas personas han recuperado un puesto de trabajo, pero ojo, que son trabajos informales y esto es un gran problema para la economía. Son personas que antes tenían todas las de la ley, todas las prestaciones laborales en una empresa y ya no las tienen, así tengan un nuevo empleo. De acuerdo, la calidad del empleo, digamos, se ha deteriorado y muchas personas también, Víctor, se han aburrido de buscar empleo. Entonces, también las cifras que mostraba el director del DANE nos muestran no solo que hay muchos empleos que se han perdido, sino que cuando uno va y le pregunta a las personas si está buscando empleo, hay muchos que dicen que ya no, que se aburrieron. Entonces, debemos buscar la manera en alianzas con el gobierno, con el sector privado, con inversionistas, de buscar la manera de generar más empleo y empleos de calidad, porque el empleo informal va en contravía de los intereses de largo plazo del país, deteriora, por ejemplo, el ahorro pensional de estas personas, que estas personas que trabajan de manera informal no tienen una seguridad para su futuro y esto obviamente debe ser de la mayor atención para el gobierno, para todas las autoridades. Doctor Cárdenas, una alta informalidad, un desempleo mucho más alto entre las mujeres que los hombres, un desempleo mucho más alto entre los jóvenes frente al total nacional, mucho más alto entre mujeres jóvenes, en fin, muchas preocupaciones. ¿Qué hacer para resolver toda esta situación? Porque hay quienes dicen que aún si pasara la pandemia, si resolviéramos nuestros problemas económicos, Colombia quedaría todavía con un desempleo altísimo frente a otros países. Sí, Víctor, digamos que la situación de la pandemia amplificó las dificultades que hay aquí en el país, pero la radiografía hoy claramente nos muestra que hay unos sectores mucho más vulnerables, de ese millón 350 mil, más o menos que se habla de personas que ya no están ocupadas, el 60% son mujeres. Entonces, claramente hay una situación en la que hay que buscar la manera de vincular de una manera más ágil a las mujeres y también en los jóvenes, los jóvenes que están empezando su vida laboral con un nivel de desempleo altísimo, llega un momento donde ya para esas personas vincularse es muy complicado. Entonces, si yo empecé con un trabajo y estoy de alguna forma mejorando mis habilidades y de repente veo interrumpido ese proceso, la recuperación después es mucho más complicada. Entonces, esto tiene que venir de la mano de una mayor capacitación, pero capacitación en las cosas que realmente son importantes en la economía del siglo XXI y de la forma en que nos estamos conectando. Y tenemos que buscar la manera de valorar mucho más el trabajo de las mujeres y como un todo, contribuir en los sistemas de ahorro pensional, porque finalmente ese ahorro que es de todos y es de Colombia, nos permite también construir un mejor país. ¿Cree usted, doctor Cárdenas, que el empleo se va a seguir recuperando en este año 2021? ¿Vamos a seguir con esa, digamos, relativamente línea descendiente o la mejoría en el mercado laboral o cosas como lo que están ocurriendo en enero con nuevos confinamientos van a generar un bache y van a seguir afectando al empleo en Colombia? Víctor, en protección somos optimistas y pensamos que el 2021 va a ser el año del rebote, de la recuperación y de la mano de esa recuperación ojalá vengan una mayor generación de empleo y eventualmente una tasa de desempleo más baja. Sin embargo, seguramente vamos a ver algunas dificultades en ese camino, sobre todo en el primer semestre, vemos que hasta que no tengamos la vacuna, hasta que no logremos de alguna forma la inmunidad en algunos países, pues vamos a seguir, digamos, con una recuperación incompleta. Sobre todo en el primer semestre, como usted lo señalaba, nuevas restricciones, nuevos confinamientos han coincidido con tasas de desempleo más altas, sobre todo en las grandes ciudades en el país, donde no se ha dado un confinamiento tan fuerte. Hemos visto que la tasa de desempleo no subió tanto. El segundo semestre va a ser mejor. El segundo semestre vamos a tener en el mundo mayor ritmo de recuperación de la mano de mejores condiciones y ojalá de inmunidad en economías como la de los Estados Unidos, como el Reino Unido y eventualmente en América Latina. Una última pregunta, doctor Cárdenas. ¿Usted cree que la vacuna, o sea, entre más rápido llegue la vacuna a Colombia o entre más se retrase, más rápido se puede recuperar el empleo o se pueden seguir destruyendo puestos de trabajo? ¿Qué tan fundamental o importante, relevante la vacuna para el mercado laboral, para las personas que están desempleadas? En este momento es lo más urgente, Víctor, tener la vacuna y empezar un proceso cuidadoso, ordenado de vacunación. Tenemos que ponerle mucha atención a la logística y a la oferta de vacunas que tengamos. Las dificultades que en este momento están teniendo las grandes economías del mundo, como Estados Unidos, como Europa, están precisamente ahí. No tanto en la oferta, pero sí en la logística y en la distribución. Tenemos que prepararnos desde ya en la logística, quiénes se van a vacunar primero, cómo va a ser el proceso. Tenemos que ser muy claros en eso, porque de eso depende la confianza de los inversionistas, la confianza de los consumidores y que finalmente, en la medida en que la economía mejore, vamos a contratar más personas y el consumo de alguna forma debería liderar ese proceso de recuperación. Somos optimistas y este año pensamos que la economía podría tener un rebote de 5.5 por ciento. Pues muy interesante esa relación que hace usted entre vacuna, reactivación económica y empleo. Doctor Cárdenas, como siempre, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere. Un emprendimiento colombiano dedicado al monitoreo de información digital acaba de recibir una inversión millonaria. Detalles en segundos con Juan Fernández. Y entre el tintero estaba conocer los detalles de las proyecciones del Banco de la República para este año. Hoy se realizó la primera junta directiva del 2021 y el nuevo gerente general, el doctor Leonardo Villar, se estrenó en la presentación de este análisis y en el anuncio sobre la decisión que tomó el emisor respecto a sus tasas de interés. Permanecieron estables. Veamos. La junta directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de política en 1.75 por ciento. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. La inflación para el año 2020 fue de 1.61 por ciento por debajo de la meta del 3 por ciento fijada por la junta directiva del Banco de la República. El promedio de los indicadores de inflación básica se ubicó en 1.3 por ciento. Las expectativas de inflación continúan estables y son de 2.7 por ciento para fin de 2021 y 3.1 por ciento para fin de 2022. La proyección de la trayectoria de inflación para 2021 prevé niveles bajos durante el primer trimestre y una aceleración posterior durante el resto del año. Los indicadores de crecimiento económico más recientes confirman la recuperación de la actividad y se espera que esta evolución continúe a lo largo del año. El sistema financiero continúa presentando condiciones favorables y estables de solvencia y liquidez. En este contexto, la cartera de crédito y las tasas de interés siguen respondiendo a los estímulos de política monetaria. Las condiciones financieras externas se mantienen favorables para la financiación de la economía colombiana. Persiste la incertidumbre asociada con los efectos económicos de los rebrotes de la pandemia. La próxima semana el Banco de la República entregará más detalles sobre sus nuevas estimaciones económicas. Cambiando de tema, Naturgás salió hoy en defensa del fracking como tecnología para aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos aquí en Colombia. Para analizar sus argumentos, le doy la bienvenida al presidente de esta agremiación, al doctor Orlando Cabrales. Doctor Cabrales, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola, Víctor, muy buenas noches. Un saludo a usted y a la audiencia. Doctor Cabrales, sigue siendo muy cuestionada y cada vez que se acercan más la ejecución de los pilotos de fracking en Colombia, esta tecnología por sus posibles daños ambientales. ¿Qué responder a quienes hacen todas estas afirmaciones y se oponen rotundamente a esta práctica en Colombia? Víctor, lo primero que me gustaría decir es que la industria del gas también tiene un camino de descarbonización, al igual que ha pasado en la industria, en el sector eléctrico, con la incorporación de las energías renovables convencionales, la del viento, la del sol principalmente. En la industria del gas también estamos viendo ese camino de descarbonización con la incorporación de lo que llamamos los gases verdes, el biogás, el hidrógeno, que está muy de moda últimamente. Esos son gases que llamamos verdes, que van a ser muy importantes hacia adelante en ese camino de descarbonización de la industria del gas. Nosotros también tenemos ese camino y supone una integración entre el gas natural y esos gases verdes. El gas natural siendo todavía un combustible fósil, pero con unas características ambientales muy interesantes porque supone una mejoría en la calidad del aire de las ciudades, con la reducción del material particulado, también reducciones importantes en materia de CO2, que es una discusión muy importante para el cambio climático. La integración del gas natural con los gases verdes es ese camino de descarbonización que estamos viendo hacia adelante y hay un compromiso de la industria del gas hacia ese camino de descarbonización. Lo que pasa es que esos gases verdes, y cuando uno habla sobre todo del hidrógeno, todavía son costosos. Mientras una molécula de gas natural vale 5 dólares, millón de BTU, una molécula de hidrógeno puede estar entre 25 o 30 dólares, millón de BTU. Entonces hay que transitar ese camino desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la competitividad. Mientras tanto, el gas natural va a jugar un papel muy importante en esta transición energética. Y una de las fuentes que estamos viendo en Colombia de gas natural es el de yacimientos no convencionales que requieren esa técnica del fracking. Ahora, ya con respecto a la técnica como tal del fracking, la posición nuestra como industria ha sido hagamos los pilotos, hagamos los pilotos, tengamos esa aproximación científica. Primero, respaldamos completamente al gobierno en esa aproximación científica para ser unos pilotos controlados y determinar sobre el terreno si esa regulación que tenemos en Colombia es efectiva o no para la prevención de los riesgos asociados a la actividad, que nosotros nunca hemos negado que la actividad tiene unos riesgos, pero que consideramos que se pueden prevenir. Entonces, esa aproximación científica, controlada, de manera transparente, generando la información a las comunidades, a la sociedad colombiana, es la que nos debe determinar si debemos hacerlo o no. No, creemos que no sería muy inteligente a través ya sea de un proyecto de ley o de una orden, digamos, del Ejecutivo, de decir, antes de esa aproximación científica, de prohibir completamente la actividad. Nos parece un poco absurdo y sobre todo en este momento que estamos viviendo el tema de la pandemia, donde la ciencia ha demostrado tener un valor fundamental, ¿por qué no podemos tener esa aproximación científica también en una actividad como esta, que va a proveer gas natural, que a su vez va a ser fundamental para esta transición energética? Pero, doctor Cabrales, si eventualmente hacemos los pilotos y salen los resultados científicos en contravía a lo que ustedes quieren y dicen no, definitivamente, esos resultados, definitivamente en Colombia no se debe hacer fracking por esto y esto y esto, ¿ustedes estarían de acuerdo en que se vetara esa actividad en el país? Claro, es que precisamente por eso respaldamos la aproximación científica y a través de los pilotos, porque eso es lo que nos va a determinar y permitir tener la información necesaria y suficiente para poder tomar una decisión como país. Nosotros nunca estaríamos de acuerdo, como industria, de hacer una actividad que vaya en contra de la sostenibilidad ambiental del país. Si eso se puede hacer bien, nosotros lo apoyaremos. Si definitivamente a través de esas pruebas llegamos a la conclusión de que eso efectivamente es dañino para el medio ambiente, pues por supuesto no lo haríamos. Nunca respaldaríamos una actividad que vaya en contra del medio ambiente. Pensamos con base a la información que hay que se puede hacer bien. El hecho de que haya habido fallas en otros sitios no quiere decir que haciéndolo bien con la normatividad correcta, con la supervisión correcta por parte de las autoridades y con esa aproximación científica a través de los pilotos consideramos que eventualmente eso se puede hacer bien. Doctor Cabrales, si esos pilotos son tan importantes, ¿por qué no nos explican qué va ese proceso? El año pasado nos habíamos quedado en que ya había avanzado bastante, estamos hablando de los proyectos pilotos, para científicamente obtener esta información, más no fracking comercial, porque eso está prohibido definitivamente en este momento en Colombia. ¿Cómo van esos proyectos? Tenemos entendido que inclusive ya se ha avanzado en intenciones reales de varias empresas en participar en estos proyectos. Así es, y el año pasado el gobierno avanzó en un marco técnico, un marco ambiental y en un marco social, en unos términos de referencia que rijan la actividad desde esos tres componentes, el técnico, el ambiental y el social. Eso ya está listo. Ahorita estamos en proceso de determinar cuál es el interés de las compañías para hacer la actividad a través de unos contratos con la ANH. Ya Ecopetrol firmó el contrato a finales del año pasado. De aquí a febrero, a mediados de febrero, sabremos qué otras compañías estarían interesadas en hacer esos pilotos. Esa es la parte, digamos, contractual. Y de ahí en adelante ya vendrá el procedimiento de obtención de la licencia ambiental que supone una cantidad de estudios previos. Eso es muy importante, una cantidad de estudios previos desde los distintos componentes que rigen la actividad y la obtención de licencias ambientales, pues ya eso será un poco más incierto, pero la expectativa que tenemos en la industria es que ojalá antes de que finalice el año podamos empezar la ejecución de esos pilotos. Es decir, antes de terminar este 2021, ¿se espera que se haga la primera perforación de fracking en Colombia para fines científicos? Correcto. Esa es la expectativa que tenemos, pero repito, depende de un proceso de licenciamiento ambiental que hasta ahora está empezando. Y como le digo, solamente Ecopetrol ya firmó los contratos con la ANH, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y tendremos que mirar qué otras compañías, cuáles otras compañías están interesadas en hacer los pilotos. Doctor Cabral, es una última pregunta, pues usted ya nos ha explicado muchas veces que la idea de utilizar esta tecnología es ampliar las reservas que tiene el país de fracking, de gas, porque se nos están acabando y esto nos permitiría mantener esa autosuficiencia energética. Teniendo eso en cuenta, ¿qué opina usted de una de las primeras decisiones del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que firma o toma una decisión de ponerle una tranca al fracking en espacios o en terrenos federales? ¿Ese no es un mensaje para el resto del mundo de que por ahí no va la cosa, que pensemos en otro tipo de alternativas? Sí, efectivamente, el presidente Biden, desde la campaña, de hecho, él dijo que sobre tierras federales iba a prohibir cualquier tipo de perforación. No está prohibiendo el fracking. Digamos que en el resto del país se puede hacer fracking. Lo que dicen los analistas es que eso eventualmente podría tener un impacto sobre el 9% de la producción de crudo de Estados Unidos y un 6% de la producción de gas. Otros dicen que el impacto va a ser muy marginal. En Colombia, fíjese, Víctor, que en Colombia nosotros no permitimos actividad por ejemplo sobre parques naturales, cosa que nosotros respaldamos. Hay áreas que por sus características hay que protegerlas y nosotros nunca apoyaríamos hacer una actividad en un parque natural. Lo pongo como ejemplo. En Colombia existe ese tipo de precauciones desde el punto de vista ambiental que nosotros apoyamos. Así que creo que la aproximación del presidente Biden es una aproximación que va en línea con su política de descarbonización que como le dije yo al principio, nosotros en la industria del gas también estamos en ese proceso de descarbonización, pero claramente los Estados Unidos no está prohibiendo el fracking en este momento. Pues doctor Cabrales, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, Víctor. Con este tema, como siempre tan polémico, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo cerró esta semana el precio del dólar muy volátil en los mercados bursátiles y también cómo cerraron los precios de las acciones en nuestra bolsa, la Bolsa de Valores de Colombia. Ya regresamos. Hora de darle la bienvenida a Juan Fernández y a la información sobre el mundo de los negocios, los negocios aquí en nuestro país. Juan, buenas noches, bienvenido adelante. Víctor, buenas noches. Esta es la historia de una empresa llamada Playbox que inició en una pequeña oficina y cuatro personas en Manizales hace unos ocho años, pero que en este momento está recibiendo una inversión de un fondo estadounidense por más de 25 millones de dólares. Esos son unos 90 mil millones de pesos con los que completa un total de 34 millones de dólares, el equivalente a más de 122 mil millones de pesos. Y mientras recibe su inversión, está comprando empresas o una empresa en Australia que se dedica a monitorear la fuerza laboral de las compañías. Juan, ¿y qué es lo que hace la empresa? Víctor, Playbox fue fundada por el manizaleño Oscar Giraldo y lo que hace es monitorear los canales digitales y brindar retroalimentación a los agentes de servicio al cliente de los call centers para ayudarlos a hacer mejor su trabajo. Seguro cuando usted llama a un call center de un banco, de su compañía de telefonía, etc., ha oído una grabación o una voz que le dice esta llamada está siendo grabada con fines de calidad y servicios. Son ellos quienes hacen o toman esos datos, esa información de esas llamadas. Pero más allá de las llamadas, se centran en las interacciones de chat y correo electrónico de los clientes con las empresas para ayudarles a mejorar sus servicios, capacitar mejor a los agentes y que hagan también mejor su trabajo. El software que desarrollaron permite consolidar al final todas esas grabaciones, chats, e-mails y evaluar la calidad de esas interacciones. Y quienes están dentro de sus clientes, pues empresas como Dropbox, Nike, OLX, la plataforma Wish, pedidos ya entre muchas otras por el que pagan mensualmente. ¿Y qué problemas encontró, Juan, su fundador en toda esa industria de los call centers? Pues mire, Giraldo fundó la compañía en 2012 cuando estaba en Chile, identificó los problemas de los call centers, desde empleados descontentos hasta mal servicio al cliente. Y mire lo simple, en lugar de castigar a los agentes cuando cometen errores o por no ofrecer el producto que venden como era, no resolver los problemas del cliente, etcétera, ofrece usar esos datos sobre los errores para capacitarlos en un sistema de gestión de aprendizaje. En un inicio, Giraldo logró levantar 500 mil dólares y se fue a Silicon Valley en Estados Unidos a perfeccionar su software y también a aprender inglés. en 2015 lanzó su software e inmediatamente levantó un millón y medio de dólares del Fondo de Inversiones de EPM. Hoy, sus oficinas están en Sao Pablo, Silicon Valley y Manizales. Y esta, pues es la movida de hoy, Víctor, sobre emprendimientos y Playbox, esta compañía de Manizales que acaba de levantar 25 millones de dólares de inversionistas internacionales para seguir expandiendo su negocio. Juan, lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.559 pesos con 46 centavos, bajó 25 pesos con 48 centavos. El petróleo, de referencia abriente para Colombia, subió 0,63%, se ubicó en 55 dólares con 88 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1 millón 85 mil pesos por carga. El índice Colcap, de la Bolsa de Valores de Colombia, tuvo una jornada negativa, cayó 1,40%. La acción que más se valorizó fue la del Banco de Bogotá, con una ganancia de 4,73%, y la acción que más cayó fue Grupo Energía Bogotá, con un retroceso de 6,58%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El Departamento Administrativo de la Función Pública reveló estos datos, algunos inquietantes. Dice que en Colombia hay un total de 1 millón 274 mil servidores públicos. La mayoría de ellos están entre los 50 y los 62 años de edad. El 31% de ellos tiene posgrado y el 29% han estudiado derecho. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.